Yo no tengo ningún apuro. Estás desorientado y no sabés qué trone hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe, quieres cruzar el mar. La araña que salvaste te picó qué vas a hacer. Y el hombre que ayudaste te hizo mal, dale que va. Y todo el carnaval gritando, pisote una mano fraternal que Dios te dio. ¿Qué desencuentro? Si hasta Dios está lejano, sangarás por dentro. Todo es cuento, todo es fin. En un dorso a contramar un grupín, trampeo a Jesús. No te fías ni de tu hermano, que te cualgan de la cruz. No te fías ni de tu hermano, no te fías ni de tu hermano. Te devoró de atrás hasta el riñón. No te fías ni de tu hermano. No te fías ni de tu hermano. No te fías ni de tu hermano. Si, algo, ¿verdad? No te fías si sin funcione a túny. Por eso, es más granos históricos.